Bueno, eh, a punto de salir la etapa maratón. Etapa 3. Estamos a contrar un que te queda. Vamos a salir negros como... Esto es un pedazo de camarón. Negro. Negro se va a poner Juan. Estamos a tope. Estamos a tope. Juan, te está grande el mayor, eh. Mira y el tamaño. Te está grande el mayor, Juan. Si me recupero hoy. Si te dejes en la bomba, ahí sale un golpe. Por esos días. Salida etapa 3. Que nos vemos en el restaurante. Arena, venga. ¿Vamos, Juan? Venga, primera etapa de decir no de verdad. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Di algo a la cámara, Manolo! ¡Di algo! En el terreno... ...parterio. ¡En el terreno todo, tío! Ya me he corrido hasta los pies, tío. Tengo así los pelos de los brazos un poco... ...deicados. ¡Vamos! 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 Ya me he andado... ...se voy a andar de primera vez tú. ¡Te ha quedado un...! ¿Tú qué dices? ¿eh? ¿Tú qué dices? ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡La jada! ¡Ahí está la meta! ¡Del tercer día! ¡Noventa y ocho kilómetros y medio! ¡Ah, no lo hay como si fuera el suelo! ¡Eh! 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 ¡Ahí están los dos Kaisa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Día coñazo! Ponte aquí, Óscar. ¡Comenta el día! ¡No me ha gustado mucho el video! ¡Mira, te puedes tirar la luna! ¡Ahí, eh! Bueno, Óscar, ¿qué tal el día? Un puto coñazo Ha sido una capa bike rodadora Ha sido un mierdo Está hablando Manolo el Rocoso El que nunca se queja por nada Porque no sale las clasificaciones Porque llevamos una media más baja Porque no pillamos a nadie Porque no somos capaces De subir la media Pero nosotros somos los que nos quejamos Y otra la buchaca Ahí está Manolo Petos Que no tiene huevos a tirar él solo ¡Acelera Manolo! ¡Acelera Manolo! ¡Acelera Manolo! Jodo, jodo que calor hace ¿Eh Juanito? Estamos a tope ¡Qué calor, eh Margo! Yo estoy de lujo Rocoso, estira Que mañana te vas a poner los pulpos Para que tires de nosotros Vaya Jaima, eh Con todo lujo Con todo lujo estamos aquí ¡Qué calor, chaval! Chau! Joder, que calor, que volví a tener boys ¡A perceber que Agency se vea la enemy! ¡Los 20� muchos no quedasquinho y les das! ¡ WOOD H Brother! ¡Al final! Franklin, Chile! ¡ Buenos días! Gracias por ver el video 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 Ojo lo que hay aquí Metido Qué cabezorrete Se nota querer de cristana pero tanto No 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A tope, chavales! ¡Venga, venga! 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 ¡Vamos! ¡A tomar por el Haas! ¡A tomar por el Haas! ¡Sí, señor! ¡A tomar por el Haas! ¡Me han visto en las dunas! ¡Oh, these words I don't just see! ¡And nothing else matters! Trust I seek and I find in you Every day for something new Open mind for a different view And nothing else matters Never care for what they say Never care for games they play Never care for what they do Never care for what they know And I'm gone Oh, yeah! Oh, yeah! I'm gone Oh, yeah! I'm gone I'm gone I'm gone I'm gone I'm gone Gracias.